¿Qué es la situación edilicia en Río Negro? Hay innumerables deficiencias en cuanto a lo edilicio y por lo tanto en cuanto a la funcionalidad. Estas imágenes y este es el trabajo que ha llevado adelante la Secretaría de Salud en consonancia con el compañero y las compañeras delegadas en las respectivas zonas y seccionales y no hacen nada más que ratificar concretamente lo que pusimos nosotros en papel. De lo cual hemos dejado registro en el Ministerio y casualmente ha sido al Subsecretario de Asuntos Institucionales al que le hemos planteado la realidad de los establecimientos educativos de la provincia de Río Negro. Es muy crítica la situación en muchos lugares de la provincia, una situación que nosotros consideramos que no es menor. Problemas de electricidad, problemas de calefacción, problemas de residuos cloacales no es un tema menor. Pero bueno, el espacio está para que justamente desde la Secretaría de Salud, la compañera Claudia Asencio, desde las delegaciones, la compañera Eli de Viedma, la compañera Magda de Roca, el compañero Raúl y la compañera Andrea hagan la síntesis y realmente corroboren que lo que está plasmado en estas imágenes es lo que está sucediendo en los establecimientos de la provincia de Río Negro. Claudia. Bueno, buen día a todos. Como dijo Patricia, la situación que padecen las instituciones educativas de Río Negro realmente es crítica y nosotros lo venimos adelantando en cada informe que realizamos, que es producto del trabajo del campo de los compañeros que diariamente recorren la provincia, cada una de sus respectivas zonas y ven la realidad que pasa dentro de los establecimientos educativos. Asimismo, desde las sucesivas paroditarias y reuniones elevamos los informes, informes detallados que no solo los entregamos, sino que charlamos, exponemos la situación y por supuesto exigimos condiciones de seguridad principalmente, de salubridad y de higiene que son tan necesarias para poder realizar la tarea educativa en condiciones dignas. Y esto, un poco junto con el pedido y la nota que vamos a elevar al Ministerio de Educación, es la tarea para el receso escolar. Nosotros hemos hecho, junto con lo que vamos documentando, hemos hecho un cuadro de factores de riesgo que van, un poco lo dijo Patricia, desde el riesgo eléctrico, el riesgo por pérdidas de gas, estructural, de infraestructura. Nosotros entendemos, y así está documentado y es de público conocimiento que realmente en este primer semestre se han perdido innumerables días de clase, principalmente por estos problemas que nosotros permanentemente venimos denunciando y pidiendo intervención y solución dentro de los, una primera instancia dentro de los consejos escolares. Y acompañando también a las comunidades que hoy más que nunca están movilizadas ante la falta de respuesta que realmente es cotidiana. La situación, como dijo Patricia, es crítica. Y los chicos realmente ven periódicamente interrumpido su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el deterioro de los edificios escolares no es algo nuevo, sino que tiene que ver con irregularidades que son una sumatoria de factores que año a año, ante una falta de mantenimiento sostenido y planificado, se va incrementando y se va agudizando. Principalmente en esta época del año, como nosotros ya lo adelantamos y lo anticipamos y lo pedimos, es el tema de los sistemas de calefacción, que este año se han perdido innumerables días por los calefactores obsoletos, los sistemas de calefacción obsoletos, porque compran y para reponer plaquetas que después no coinciden y tienen que cambiarlos. Entonces también ahí hay otro factor que tiene que ver también con el manejo del presupuesto y con el tema del desconocimiento que realmente como todo acto público deberíamos poder conocer tanto las comunidades educativas como nosotros desde UNTER con el manejo que se hace del presupuesto educativo. Entonces cuando sale el señor Carrizo a culpabilizar a las instituciones educativas, bueno nosotros decimos, bueno, ¿dónde está la responsabilidad de ellos? Porque está más que a la vista y nosotros permanentemente lo vamos denunciando y vamos exigiendo que se cumplan con las condiciones de seguridad dentro de higiene y de habitabilidad dentro de las instituciones educativas. Con todo esto un poco queríamos documentar, ahora cada uno de los compañeros que recorre las escuelas van a explicar las particularidades de sus zonas, porque si bien las problemáticas son comunes y rondan en lo que yo ya expuse, cada zona tiene ciertas particularidades y hay zonas que se ven mucho más afectadas, como es el caso de Bariloche, como es el caso de General Roca, como es el caso de Cipolletti. Si tienes que dar un número, ¿cuántos colegios hoy notan que tienen falencias en Río Legro? En Río Legro más de 170 establecimientos educativos, o sea, falencias en cuanto a necesidades a reparar en este receso escolar, que ayer claramente también se planteó en el Congreso y que nosotros lo tenemos documentado. En realidad tiene que ver con esto que yo te decía de las irregularidades que presentan y que se sostienen y se agudizan a lo largo del tiempo. ¿Y calcula la cantidad de días que se han perdido en esos colegios por estos problemas? Ahora los chicos más o menos van a decir por zona, porque lo tenemos documentado, también tiene que ver con el trabajo que nosotros, estadístico, que hacemos desde el trabajo del Departamento de Salud. Carrizo señaló que hay una particularidad en Roca. ¿Esto de que las escuelas tienen inconvenientes será en toda la provincia o es como dice Carrizo, solo en Roca? No, no, no. En toda la provincia se presenta, como yo decía, y ahora cada uno de los chicos lo va a explicar, cada uno de los compañeros y compañeras lo van a explicar, las irregularidades edilicias son en toda la provincia. En algunas ciudades realmente están más colapsadas, pero las falencias son en todas. Soy Andrea Roncati, delegada de Salud de la zona andina. Mi zona comprende a las localidades de Bolsón y de Bariloche y sus espacios rurales también. Lo que traje yo para mostrarles es 45 escuelas relevadas, lo pueden ver acá, donde las escuelas que están en rojo son las escuelas que están colapsadas, que están con problemas graves y severos en relación al gas, en relación a lo que es la parte del agua, la sanitización de los tanques, la limpieza de los tanques no fue realizada, que son las medidas que nosotros siempre solicitamos desde el Departamento de Salud que se lleven adelante a principio de año. Las escuelas que están con amarillo son las escuelas que van rumbo a quedar en estado colapsadas y las escuelas verdes que están en color verde, que solamente son 6, son las escuelas que no presentan mayores dificultades. Pueden tener algún vidrio roto y nada más que eso. Pueden ver que de 45 escuelas, 6 tienen color verde, 11 color amarillo. El resto, que es un número importante, están en un estado crítico. La particularidad que tiene mi zona es que es una zona muy fría, todos saben que es la zona cordillerana y las temperaturas son bajo cero, sobre todo en esta época. El 80% de las escuelas de Bariloche no tienen los planos habilitados de gas. No los tiene el Consejo Provincial de Educación ni están dentro de las escuelas. El 60% de las escuelas de Bariloche no tienen los planos habilitados de electricidad, con todo lo que conlleva. Hoy nos encontramos con escuelas que no han tenido sus calefactores con el mantenimiento correspondiente para poder afrontar las bajas temperaturas. De hecho, tanto el día de ayer como el día de hoy, producto del temporal de nieve, las clases están suspendidas. Así y todo, desde el Departamento de Salud nos acercamos a la coordinación. En este caso hemos tenido distintos espacios de reunión con el coordinador regional, Alberto Luce, quien al igual que el señor Carrizo, y no me extraña, deposita la responsabilidad sobre los equipos directivos y la falta que tienen... A ver, lo que los directores no le transmiten en esta cuestión de pertenencia a los chicos para que cuiden los espacios. Me parece que es caer en un error bastante grosero el depositar la responsabilidad sobre los directivos. Cuando estamos hablando de la limpieza de los calefactores, que es justamente la tarea que tiene que llevar adelante el Ministerio de Educación. No le quiero quitar tiempo a mis compañeros porque esto es... El tema de las cuestiones edilicias y las falencias es transversal a toda la provincia, no solamente a la zona andina. Sí queremos exigirle al Ministerio de Educación, basta de esta cuestión tan inquisidora sobre los directivos, porque al menos en mí, el coordinador regional, Alberto Luce, no hace más que increpar y cuestionar cuándo son los directivos quienes solicitan las tareas de mantenimiento. En vez de dar respuesta, se ejerce una violencia sobre los equipos directivos. Entonces, no a la violencia institucional ejercida sobre las comunidades educativas, sí a la solución que le corresponde dar al Ministerio de Educación. Y desde el Departamento de Salud de Bariloche y de la zona, en realidad, nos queremos solidarizar justamente con la Escuela 331 de Río Chico Abajo, que el compañero seguramente les va a pasar a contar. Bueno, mi nombre es Raúl Sosa, soy delegado de Salud en la Escuela, zona Andina Sur 1 y 2, desde Comayo hasta Sierra Colorado. Y como bien decía la compañera, nosotros en función de la falta de respuestas de parte del Ministerio, llevamos adelante una denuncia penal en Fiscalía de Investigaciones, donde expusimos la cantidad de días de clases perdidos por las falencias de edilicia, que van en algunos establecimientos de dos a más de 20 días. ¿Y por qué decimos que es una política de ajuste? Porque no solo que no se dan respuestas y en función de eso se hace la denuncia, sino también que se juega con la integridad física de nuestros alumnos. En la misma denuncia radican datos en las que cuatro escuelas de nuestra coordinación se transportan los alumnos en las camionetas de las comisiones de fomento. Esas camionetas transportan leña, transportan combustible, al mismo tiempo que llevan sus alumnos tanto para el ingreso como para el egreso de esas escuelas rurales. Y esto motivó que nosotros lleváramos adelante esta denuncia, como también el hecho de que por falencias de edilicia se perdieran tantos días de clases, por falta de gas, y la única respuesta que obtuvimos de parte del Ministerio es que la empresa concesionaria no tiene los vehículos suficientes para cumplir con algo que ya firmó. Entonces, sobre todo en la zona rural, se dio el inicio del receso escolar de manera anticipada en varios establecimientos por la falta del suministro de gas. También en nuestra zona, como bien decía la compañera, se vienen cerrando escuelas en la zona rural de manera sistemática. Y ejemplo de esto es la Escuela 331 de Río Chico Abajo, que mediante dos resoluciones, la 1799 del 2017 y la 2240 del mismo año, se le da entidad desde el Ministerio de Educación al Director de Comisiones de Fomento para hacer una intervención a fin de garantizar el derecho social a la educación. Pero se extorsiona. Se dejó a la familia que está llevando adelante una ocupación pacífica de la escuela a fin de que se le dé respuesta sobre la falta de escolarización de dos alumnas, una en preescolar y otra en nivel primario, como 15 adultos que hoy en día, por responsabilidad del Ministerio, están sin escolarizarse. Esa familia y esa comunidad educativa llevó adelante un amparo que nosotros acompañamos desde la Seleccional y desde el Departamento de Salud, porque entendemos que se debe garantizar en su lugar de origen a cada una de las familias el derecho social a la educación, como lo dice este Ministerio y como lo incumple continuamente. Y también en la zona sur 2, en el Consejo Escolar Sur 2, se han perdido más de 10 días de clases, de 2 a 10 días de clases en Ramos Mejía, en Maquinchao por falta de suministro de gas en el CEM 57, en escuelas de la zona urbana y de la zona rural de Ramos Mejía, como bien decía, en la Escuela Secundaria Río Negrina número 28, en el Jardín 110 y también en la zona rural, en la Escuela de Cómico, de Pragua Nilleo y en Aguada de Guerra. Entonces, en función de esto es que llevamos adelante esa acción judicial y también acompañamos a cada una de las comunidades. Y entendemos que esto es jugar con la integridad física de nuestros alumnos, no garantizar las condiciones mínimas de higiene y seguridad, porque se han cerrado los ciclos laitivos de esas escuelas, sin los matafuegos, no garantizando la calefacción necesaria. Tuvimos que llegar a solicitar con mi compañera, la Secretaria General de Ingenieros Jacobás, sin una suspensión de días de clases, porque el coordinador no lo quería hacer por el decreto 652, que le quita autonomía a los directores y que nosotros en el día de ayer volvimos a reiterar que es necesario que se diera hoy. Hubo compañeras del Jardín número 37 de Jacobás, que sufrieron accidentes en la vía pública. Y en función de eso se dio la suspensión, pero nosotros ya habíamos alertado de las condiciones en las que iban a trabajar nuestros compañeros y a las que estaban expuestos los alumnos de cada una de esas comunidades. Bueno, la realidad en la zona atlántica de Bahía Inferior no es diferente, considerando que el deterioro en el mantenimiento de los edificios es visible, tenemos sobradas muestras de la realidad que estamos viviendo en la zona. desde reclamos desde el 2010 con techos rotos, filtraciones de agua en los tableros eléctricos, problemas de gas. Tenemos una situación particular que una escuela que estuvo dos meses sin clases y con la fuerza del conjunto de toda la comunidad educativa, que es la escuela 263, logró mantener antes del receso escolar, de nuevo el reinicio, digamos, de clase. Tenemos situaciones como la escuela rural de General Conesa, la 108, Colonia Luisa, el deterioro paulatino que se evidencia desde las paredes con humedad, filtraciones en toda la zona, y un hecho muy particular que es que las goteras en el Zoom fueron arregladas desde solamente el cielo raso, sin cambiar chapas. Eso evidencia cómo es el mantenimiento en la zona y se notificó al Consejo Escolar de esta situación. El contrato solo estaba para el cielo raso y no se solucionó el problema. Con las tormentas que hemos tenido en la zona, se evidenció de nuevo cómo está deteriorado el cielo raso. Tenemos situaciones particulares que denotan cómo es el mantenimiento escolar. Tenemos una escuela, un edificio nuevo, en Sierra Grande, que carece de internet, a pesar de tener todo el piso tecnológico pertinente, además de todos los reclamos que hicieron. No tienen conexión a internet, solamente faltaría ese detalle, digamos. Los reclamos se vienen haciendo desde la escuela, desde el departamento de salud, desde el sindicato, desde la seccional, y no hay respuesta. Los compañeros, la directora se tiene que retirar del establecimiento para hacer sus funciones en la supervisión. También tenemos el deterioro en las residencias, en las escuelas hogares, a simple vista, desde las aberturas, cuando uno ingresa, ve las puertas que son todavía de chapa, deteriorado por el estado de humedad, generalizado hacia todo el edificio. el machimbre que recubre las paredes, muestra en algunas zonas el deterioro, como es el revoque. Así, en un 80% de las escuelas, cuando uno las visita y hace el recorrido, a simple vista, tenemos las aberturas rotas en la última tormenta, en Viedma, la escuela laboral número uno, perdió parte de su techo. Justamente, a ser en el Congreso, la seccional con esa, anuncia que hay tres escuelas que están suspendidas porque no pueden contar con el suministro de gas, así que adelantaron el receso invernal. Y así, situaciones como frecuentes, cada vez que hay una lluvia, una tormenta, los compañeros tienen que estar pensando cómo va a estar en la institución, cómo va a estar resguardada los estudiantes que concurren a ellas. Por ejemplo, hay escuelas donde tienen filtraciones en todo el tendido eléctrico, en los tableros, que es una situación grave que se viene denunciándose bastante. Y así hay innumerables situaciones que uno puede contar. Otro ejemplo claro es los talleres tanto de escuelas técnicas como escuelas laborales no cuentan con ventilación correspondiente. El personal docente no cuenta con elementos de seguridad. Creo que eso es en toda la zona y en toda la provincia. Es un reclamo también que se manifestó ayer en el Congreso. Los pedidos son muchos. Las peticiones frente al Ministerio de Educación, frente a todos los organismos públicos desde el Departamento de Salud, desde las seccionales, desde la UNTOR Central se vienen manteniendo. Lo que no estamos teniendo es respuestas frente a cada demanda y si las respuestas como venía diciendo anteriormente son a plazos largos y no reparan la situación principal sino que son baches que van poniendo para que los días de clases perdidos no se noten tanto. Dejo a Magda. Bueno, soy Magda Gigante de la zona Alto Valle Este. Si bien todo lo que han expresado los compañeros se repite justamente también en mi zona y toda esta espera en las escuelas todas estas esperas de arreglo de arreglos digamos inminentes hacen que las comunidades educativas tengan que llegar a la justicia para lograr esos arreglos. Estamos hablando de amparos por transporte amparos por serios problemas edilicios donde también nosotros como departamento de salud acompañada también desde las seccionales que tengo en mi zona hemos tenido que pedir la intervención a la Secretaría de Trabajo para que haga las inspecciones porque realmente estamos hablando de alumnos de docentes estamos hablando de porteros que están en riesgo en riesgo eléctrico riesgo de estructura como pasa en la 317 riesgos realmente que hacen que cada día como decía la compañera es ver si vamos a estar en qué condiciones vamos a estar hoy y por eso justamente desde mi zona tenemos estas fotos que no mienten estas fotos marcan la realidad de lo que es realmente cada escuela y esto es una muestra una muestra de algunas escuelas de mi zona estamos hablando de escuelas de roca escuelas de regina escuelas de la seccional alma fuerte en el caso de regina y alma fuerte el mantenimiento se realiza a través de los municipios pero los municipios las partidas que están llegando año a año al municipio la verdad que son muy precarias e inclusive cuando son problemáticas ya demasiado graves tiene que ser por obra delegada a través de las coordinaciones y lograr esto se puede lograr únicamente si se presiona a través de las comunidades educativas si no hay presión o sea que estamos hablando de que las coordinaciones trabajan bajo a bajo presión si no no mueven un dedo porque los arreglos también quiero expresar en los municipios tampoco no hay gente idónea en el tema no hay gasistas matriculados estamos hablando de seccionales chicas y de localidades chicas donde los municipios no cuentan con personal idóneo en la materia digamos electricistas etcétera etcétera en el caso de Roca estamos hablando de 80 edificios y 80 edificios que si usamos el sentido común vamos a observar digamos puede ser que una empresa con 4 o 5 personas pueda sostener el mantenimiento de 80 edificios bueno yo creo que la respuesta está a la vista también autoridades del ministerio vemos que en los medios hablan digamos de las maravillas que hay en las escuelas de las obras que se están haciendo y eso realmente enoja enoja a los papás enoja nos enoja y nos duele como sindicato ver la falacia en la que recurre constantemente en los medios obviamente oficialistas en los medios oficialistas es lo que recurre las autoridades del ministerio diciendo que las cosas están bien que estamos trabajando en todas las escuelas y esto es una falacia realmente y lo digo sinceramente desde la experiencia de estar recorriendo con los secretarios generales cada escuela y a cada comunidad educativa que nos necesita entonces se observa una falta de previsión una falta de inversión porque hay inversiones que deben ser necesarias para realmente lograr y lograr que estas escuelas estén bien y en condiciones dignas entonces hay algo que quería mostrar y que también lo tenemos todos los delegados pero acá estamos hablando de días perdidos de clase días perdidos de clase en diferentes escuelas de mi zona estamos hablando de Almafuerte Regina y Roca esto está de disposición si lo quieren ver estamos hablando de escuelas que han perdido 18, 19 días 3, 4 por problemas de calefacción por problemas eléctricos y y esto dista mucho de lo que de lo que habla el ministerio que realmente condice totalmente con todo esto que estamos mostrando nosotros y esta es la verdad y creemos que esta es la verdad porque es lo que realmente se observa si ustedes ven las imágenes ven los informes y todo está a disposición para ustedes para que quieran si quieren corroborar inclusive pueden ir a las escuelas y van a observar que es cierto toda la información que estamos brindando en este momento estamos a un día ya del receso escolar y realmente solicitamos por el bienestar de tantas escuelas de la provincia pedimos que se hagan los arreglos acá también hay un listado de la zona como los otros compañeros también lo tienen hay un listado de escuelas que necesitan sí o sí un arreglo sí o sí necesitan porque tienen problemas de calefacción problemas de eléctricos problemas de estructura y son obras que a veces muchas veces también debo decir que muchas veces han comenzado obras en el receso en los recesos de invierno en receso de verano y hay escuelas que todavía fíjense la fecha que estamos a seis meses del inicio del ciclo electivo y aún no se han terminado esas obras de ampliaciones o refacciones entonces pedimos por los arreglos de muchas escuelas de nuestra provincia que realmente lo necesitan y ojalá el ministerio cumpla esta vez Música Música Gracias por ver el video.